El presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Eugenio Chicas, confirmó este lunes que el candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Serén, mantiene una ventaja de 6.634 votos sobre su contrincante de arena, Norman Quijano, según el conteo preliminar del 100% de las actas procesables. Abstenciones. 11.532 abstenciones. 11.532 votos nulos. 19.577 votos nulos. 19.577 votos impugnados. 4.191 votos impugnados. 4.191. Para una distancia entre ambas posiciones de 6.634 votos hasta esta fase del escrutinio preliminar. Una distancia entre una y otra posición de 6.634 votos. Insisto, las 14 actas pendientes, esas se revisan en escrutinio definitivo y las 7 actas que reflejaron alguna inconsistencia numérica en el procesamiento también van a escrutinio definitivo. La misión de observación electoral de la organización.